Ya tenía esa madera del, fíjate con lo joven que era, tenía madera de político. ¿Pensate dónde dicen su, eh? Y al final fue el chisturari del grupo. Y era de los pocos chisturaris que había en el pueblo, porque en aquellos años no era muy normal. Miguel Dete ha dicho, se ha dado la tarra de la cual ropa, ha dado la tienda. Y ahora, ya soy el equipo, se ha dado la salada, se ha dado la tienda, se ha dado la tienda, se ha dado la tienda y se ha dado la tienda, se ha dado la tienda. Ellos iban a dar la tienda. Le veíamos con las novias, y todo esto, porque sí es verdad que ha sido muy ligón. Mejor entrenador, mejor, mejor que jugador. Para mandar, para tener seguridad. Le dije, oye, ¿por qué no me ayudas a este entrenador y para esto, chavales? Mucha paciencia, sobre todo teniendo en cuenta que en aquel momento Leicastol Astileco no estaba hecha del todo y nosotros teníamos que estar en unos barracones súper chiquititos, allí dando clase Éramos bastante formalos, pero de acuerdo que había dos con los que tenía siempre problemas pues no podía con ellos, se daba la vuelta de la pizarra a Íñigo y le estiraba una tiza y se la comía Y luego ya a partir de ahí sí que he sido un bastante buen estudiante, igual para que entonces tampoco lo era Entonces a mí en cierta manera sí que me influyó, entonces pues por eso yo le estoy agradecido Íñigo después de acabar la carrera fue un hombre de muchas lecturas, yo creo que muy reflexionadas de tal manera que hoy es un hombre muy consistente Ha tenido la rara habilidad de temas ciertamente complicados y difíciles buscar acuerdos Yo creo que a aquella generación de Euskogastedi le tocó madurar muy pronto Hace ya 18 años me pareció un hombre maduro, es una persona que no deja caer a nadie Sostiene al más lento del pelotón va a su ritmo si es necesario y al que se cae le ayuda a levantarse Es un trabajador infatigable que lo que no conoce trata de aprenderlo y lo consigue Y luego necesitamos personas así, personas que no salgan a los medios a decir que van a llegar a acuerdos Sino que realmente trabajen para llegar a esos acuerdos y no se pongan las medallas Que siga teniendo la paciencia, la templanza y el diálogo que tuvo con nosotros